Es un proceso que me ha parecido muy interesante porque integra a toda la comunidad. Tenemos la posibilidad de venir a hacer estos talleres, colocar y plasmar todas nuestras necesidades, todas nuestras dudas, entonces compromete mucho a la necesidad de cada uno. Me parece muy importante que tienen un punto para cada problemática. Aparte de eso, ya han habido dos talleres. En el primer taller plasmamos nuestras necesidades, ahora ya están plasmadas y colocamos lo que hace falta y necesitamos que todo eso que estamos diciendo cada comunidad en el POT quede planteado y que se haga una realidad para el beneficio de cada uno de nosotros. La problemática más importante es la ambiental. ¿Por qué? Porque las cuencas hidrográficas se están acabando, los ríos se están acabando, necesitamos aumentar esos caudales para tener un mejoramiento de agua en nuestra comunidad, también los deslizamientos de tierras por las lluvias, la movilidad. En Jumbo estamos colapsados, necesitamos vías alternas y mejoramiento de las viviendas también. Tuvieron en cuenta cada problemática, tuvieron en cuenta todos los barrios del municipio y están muy acertados para nosotros. Involucramos a todos los jóvenes, a todas las personas de la Junta de Acción Comunal, a todas las personas de los barrios que vengan a estos talleres, que plasmen su problemática, que digan qué es lo que está pasando en cada barrio para así quedar plasmado y que el gobierno se haga cargo de dichas problemáticas y nos dé una solución para todos.